Chicos, tenemos primicia. Es que son imbéciles los de Bandai, o sea, se les acaba de filtrar en su página web al personaje que, bueno, no se sabe que sea, bueno, no sé si sea Extreme o sea Bounty Festival, pero chequen esto. Esta es la página oficial de la One Piece Day, ¿ok? Donde, bueno, van a hacer el torneo en vivo, tipo LOL, y miren, chequen eso. Aquí abajito no se ve bien, no se ve bien, pero acá ojalá la tenemos mejor. ¡Boom, baby! Es que esto es de risa, bueno, están viendo que ahí está el Zoro, el Luffy de Ed Head, la boa Extreme, y abajito está el arte de un personaje que obviamente va a salir, no se sabe cuándo, pero ahí está, o sea, puede fácilmente llegar a ser el Extreme por el arte que tiene. Por lo menos sabemos que Scout no va a ser porque se ve muy detallado y se ve muy bien, la verdad, el arte, Rob Lucci, nuevo personaje, Bounty Festival o nuevo Extreme que viene en camino, ¿ok? Es que porque andan filtrando eso. Ahora, esta es la página oficial, ¿ok? Esta es la web oficial donde se les acaba de filtrar y obviamente, como saben, no era de esperarse esto, ya lo acaban de cambiar totalmente. Totalmente, o sea, si nos metemos aquí, ¡pam! Esto acuérdense que va a ser el día de One Piece, el One Piece Day, ¿ok? Que se va a celebrar el 8 del 10 de las finales. Será hasta julio, ¿vale? Julio. Entonces todavía hay chance de hacer cosas. Vean, aquí está, ¡pam! ¡Pam! ¡Y lo acaban de cambiar a Ko Min Tsun! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Bueno, menos sabemos que es 100% real, no faque y, bueno, ahí lo tienen para que lo chequen y piensen que puede llegar a ser y que puede llegar a ser el personaje porque está... Está rarillo que se les filtrué. Bueno, no es que ni raro, les pasó con Zoro. Se les filtró Zoro, se les filtró el fucking Luffy Jerfai también. Y ahora se les acaba de filtrar el Rob Luchi. Ahora, aquí nos están poniendo a ese Hawk. Entonces, esto significa que puede llegar a venir otro personaje, ¿eh? Pueden llegar a ser los nuevos Bounty Festival del mes siguiente, que sería de julio, entonces quedaría perfectamente. O puede llegar a ser el extreme de ese mes, ¿saben? Que se supone que debe de venir otro extreme en julio, luego el extreme original del 5,5 que sería en agosto. O sea, todavía nos faltan dos extremes que deberían de darnos. Ok, bueno Bandai, ahí se los dejo la información, chicos. Guarden gemas, por eso les estoy diciendo que guarden gemitas porque se vienen mejores. Bueno, no sé si mejores, pero si vienen personajes, mmm, de 10. Chau, chau.